¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No... Cúspia, no. Precisamente estoy en el 0.0000001 de mi carrera. Estoy apenas empezando. Estoy en pañales todavía, pero vamos bien. ¿Y en pañales por qué? No, porque son demasiado grandes. Son exagerados. Sí, han cumplido por varios. Pero no de todas las regas. ¿Cuáles sean lasismos? No, no sé, que me cuestiono en mucha gente Pe durch. ¿Tienes muchos? No, ahí una... capitalidad. cloud你在 tai SOには ¿Copo crea un momento? Bueno...